La periferia se hace centro y el centro se hace barrio de Sevilla, Dolores del Cerro. Curro, tira a la izquierda adelante. La bambalina marca el alegre ritmo de los trabajadores cofrades de Sevilla. Venga, vámonos de frente. Venga, vámonos de frente. ¡Venga! Otro poquito, Pepe. Pepe. Venga, otro poquito más. Pepe. Pepe, Pepe. Fijando el derecho, un poquito de curro. Fijando el derecho, un poquito de curro. Está dedicado a nuestro Padre Jesús del Silencio. Se oye la campana porque son las doce de la noche y está saliendo nuestro Padre Jesús del Silencio. Y su tema está inspirado en un Padre nuestro que suena así. A continuación, viene el tema dedicado al Gran Poder. Este tema lo hace a solo primero el Sasso Alto y suena así. Este tema será contestado por toda la banda, toda la banda de música. Y ya, cuando empieza el ritmo de caja, el ritmo de marcha, aparece el tema del Calvario. A continuación, toda la música. Y en unos acordes, en unas cadencias rotas con unos acordes, aparecerán dos temas nuevos. Uno es de la Esperanza de Triana y otro es de la Esperanza Macarena. El de la Esperanza Macarena está interpretado por el clarinete. Y el de la Esperanza de Triana, el Sasso. Pero estos temas no se oirán uno primero y otro después, sino que van en un contrapunto y se escucharán a la vez. A continuación, toda aquella parte de la banda de música, los clarinetes, seguirán el tema de la Macarena. Y toda esta parte de los Sasso, el tema de la Esperanza de Triana. Vuelve el silencio, vuelven las campanas. Vuelve el Padre nuestro que hemos escuchado al principio. Porque son las siete de la mañana y nuestro Padre Jesús del Silencio está entrando. Pero a la vez que está entrando, por la campana, está pasando la cofradía de los gitanos. Que es la hermandad que nos faltaba para la madrugada. Y el tema de la hermandad de los gitanos aparecerá en las trompetas. En el Tuti, que aparecen todos los clarinetes, Esperanza de Macarena, todos los Sasso, Esperanza de Triana, conjuntamente con ellos aparece ese tema, que es el tema de los gitanos. Y al final de todo, escucharemos los pasos de los costaleros que están interpretados por el timbal. Para todos ustedes, la madrugada. ¡Vámonos otra vez, mi arma! ¡Vamos a verla a todos por igual valiente! ¡Con cacha para arriba, eh! ¡Esta es! ¡Esta es muy buena! ¡Me voy a quedar frente con ella, mierda! ¡Un poquito a poco la gente buena, de verdad! ¡A la derecha, al antiguo! ¡Bueno, hijo, bueno! ¡Uno con ella, pinza! ¡Buenas gracias, bien! ¡Vamos, chale, corazon de ahí a ¡n Coje en la herida! ¡Buenas gracias, por ella, continúes! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!